Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con sombrero y bien portado, en tres vuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto de puna, humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión en los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas en la feria de San Marcos, en la feria de San Marcos, su estado representaba y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan los consejos de sus padres, sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle a su esposa ni se diga, la respeta como a nadie desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros de Trine nunca se olvida, de su tierra Zapatero cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo su vicio son las charreadas, caribos y cabalgatas, a todos y todos los paisanos en la unión americana transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado Potosino transmitiendo su visita y entre espuelas y caballos organizando integrantes Clásico 2021 Hol succeed Tamaulipas Adelante un saludo para ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludar! En un momento le pondremos olores en la frente, con el ojo y las colchas del mar. Solamente un recuerdo ha quedado, de la imparcia que al fin ya pasó. En un momento le pondremos olores en la frente, con el ojo y las colchas del mar. La felicitación especialmente para la quinceguera en esta zodilla. Dany. Dani, Dani, Dani No pides en los bultos, que son nuevas, papá No pides en los bultos, güey, el pides Nada, 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 aquí es Julio No pides en los bultos, niña, niña No, 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 no including Estaba pasando Miren nomas la barbacha de pozo Todos acá están esperando Las tortillas y la salsa Está bien caliente Si el hueso quedó pelón Es porque la verdad quedó al 100 Ni le dejaron al firula en nada Hasta el nervio más duro se cosió El nervio más duro ¿Dónde viene compadre? Estaba viendo los videos Estaba viendo los videos ahorita Ojo papá ¿Y ese para qué? Para que salga bien la barbacha No bien rica Siempre la penca maguey ¿Qué onda chaparrón? Andy le tenemos Quiere ayudar pero está bien caliente Se ve que está fácil pero no hombre está ardiendo Son huesos están ardiendo Los huesos están ardiendo Que mi hermano me perdone Pero la camioneta quedó Aquí hay mucha tierra Ni modo Mira así como está Estaba una de ahí para acá ¿Y usted fue el bueno oiga? Entre varios Cuatro Ahora acá estamos Es la primera vez que lo va a hacer Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Andile ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cómo se llama? Pérez Andile Andrés Pérez Es su papá que acá anda mire Con la pala Pero hoy no es para la grava Ni para la arena Es para la barbacha ¿Para qué? Porque mire ¿Cómo que va acá? ¿Cuántas vacas? ¿Fue una vaca o qué? Una vaca mire Y no hay barbacuero que no pueda No barbacuero Que no tome chévelo después de ya Ya triunfó Es como para celebrar el triunfo Nosotros aquí no tomamos Hasta que se acaba Hasta que se acaba Miren Miren Están bien heladas Oigan que no tomamos Oigan ¿Qué llamas tú? Dime En Georgia ¿A tu abuelita? ¿Cómo se llama? Andale Hasta allá le mandamos saludos A la abuelita A mi compadre ¿Cómo te vas tú? Aldo Miren Doña Esperanza Hasta allá Hasta Georgia Le mandamos saludos Y mire Ay papá Lo más rico De la barbacuaria Ahí viene El cachete El cachete Los ojos La lengua Todo ¿A dónde mandamos saludos? Sí dona ¿A dónde mandamos saludos? A Indiana A Román Catil Peña Y a Noé José Belén Catil Peña ¿Son sus hijos? Hermanos Hermanos Bueno Hasta allá le mandamos ¿Estamos en vivo? Está bueno Ya dijo A ver Roberto Catil Peña Que es mi crimen Andale Hasta allá le mandamos saludos A mis compadritos Que están acá Miren Todos allá por el otro Les mandamos Los paisanos Nada más dándoles Tentazón Paisanos Pero se los prometo Que yo voy a tomar Por usted Tal vez no coma mucho Por ustedes Pero tomar Si voy a tomar Por ustedes Miren nada más A ver Dicen que no quieren Que no les gusta Ah no Ah no Ah no Acá estamos con los compadritos ¿De dónde es de aquí mero? Oiga De acá mero Está bueno Salud Salud mero Está de a 12 Bien atendido Salud ¿De dónde es de aquí mero? Está bueno Por acá miren Ahora viene de invitado Todo Pero si invitado Toma más Tocando O de invitado Es lo mismo Está bueno A ver tierrita acá miren Acá está el papá De la quinceñera miren Acá está el papá De la quinceñera Y bueno Todos atendidos Todos de a 2 Tienen menos Usted compadre Anda lento Anda lento Bueno Aquí estamos Puros aguares De Nuevo León Acá estamos miren Invitados Acá Comiendo frijolitos Saludos Saludos Ah mira Mi compadre Tiene los ojos De qué color Con un café Tan raro Pane Está bien ¿Cuántas noves Tiene mi compadre Y con cadenas de oro Y si ya tiene Señorita verdad Ay pues Provecho miren Miren Todos comiendo bien Ricos frijoles Todo está buena Saludos Saludos De a 2 compadre Pero cerveza Aclarando Aclarando Ahí la señora Lolo Eh A la señora Lolo Eh eh Jejejeje A la señora Lolo A la señora Lolo A la señora Lolo Un día quiero ser padrino Para que me atiendan Así miren Como Todos tienen de a 2 Y usted tiene de 8 compadre Ay Pues para que ser padrino Saludos Que si es un pelo natural Miren bien bonito Acá están Chambelanes ¿Son chambelanes? A ver Chambelanes Mi compadre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y acá está Miren Provecho Provecho Estamos comiendo Frijolitos A la charra Aprovecho Aprovecho Y allá están Cachadores De el norte Vamos Aprovecho Aprovecho Estamos comiendo Frijolitos A la charra Vamos por este lado Aquí hasta La señora Toma Ah yo pensé Que le iba a abrir Con nuestra botella Miren Acá Pues todo Acá Está entre la gente Todos tomando Compadre Aquí Pisteando Y comiendo Frijolitos Sampadre Bueno Tomando Cachadores Miren 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 Sampadre Que rico Vale Miren Miren Frijolitos La Estab fatura Qué bonita Muchachita Miren 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! más latitas del estatal. Pasamos a par, esto dice. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 mi vida, sería fatal si por algo la perdiera, ella es de hierba, la prenda más querida, aquí en mi mente la llevo donde quiera, soy buro panita, trabajo de mesera, estoy como armada en la casa del patrón, pero miren, desde la cantina vamos a grabar esta canción, vamos a ver quien agarra más chévere, andale al patrón de Eduardo Pérez, al chuntillo compadre, andale a avanzarnos compadre, vamos a chichas de puñado, vámonos, 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 y por ahí quedó este tema compadre para todos ustedes en esta tarde, la música del rancho y por Lázaro Cárdenas, oiga, un solo bebé, con esto estoy muy contento, un solo bebé, se atrama mi sufrimiento, un solo bebé, se atrama mi fuerza, un solo bebé, se atrama mi fuerza, y si no no la busca mi fuerza, Al cariño que tengo No más me deja La fuerza hecha levantar Te lo aseguro Que fue el tiempo y tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Te arrepienta Ya me contestó Que se gasta su madre la gente La guerra de mi adiós 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 Eres corregado En la noche se paseaba De la guerra de mi adiós Y no te enamoré Siempre estás enamorado ¡Suscríbete al canal! 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 Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue Para taparse la huella que dejó el sexto invierno Se le acabó el color Y hasta el aliento de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó a tempar Atene esquina la goza no se dio Donde seguía se llamaba no sé Y sonreía que era un pajarillo De la pesada se vuelve con el amor De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora para el mejor pasión De su tonada Y hasta el aliento de las ocho se fue la señora Víctor Pelérico Y hasta el aliento de las ocho se fue la señora Víctor Pelérico De un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Traeré en su impidario A los que traeré la vida Cuando cumple años el jefe Se te salen los regalos Unos trenes elementales Otros traen carro del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino Que era ser vivo enemigo Y las yemas les formaban Él les prendió su camino Y barriparse su suerte En busca de aquel bandido Estorbas a mi crente Qué banca me ha planeado Y lugar la gente de Karen Por lo que quiera te ha buscado O sea la gente de Karen O sea la gente de Karen Na mire deys Por lo que ya te ha buscado Esta vez vengo por ti Se aparraron a balazos, el marido tuvo suerte. En el rostro del bandido se le dibujó la muerte y la azúcar a su marquilla para llevarse al cliente. Tengo mucho dinero para regalarme un carro. Disculpen este señor, estos presentes son caros, habrá la capuela fiel, este es mi humilde regalo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy a ir con los chastros y pasen. ¡Adiós guiamos! ¡Adiós guiamos! ¡No queremos más allá! ¡Si tú me respondieras! ¡No queremos estaría mañana! ¡Qué bonito! ¡Y la gente expiera! ¡Y el tristón de invertir! ¡Yo me casaría contigo! ¡Y mi dinero! ¡O a los sin mí! ¡Es! ¡Dale la canción! ¡Eres la canción! ¡Era Isabel! ¡Tan bonita como una rosa! ¡Y tan legal como un clavel! ¡Era Isabel! 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 Y la banda sin contar en las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza y no llegue la tristeza También hay intención pase pa' seguir la borrachera La borra de mi compadre ya no quiere caminar De por si la huella es... Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!